Llegó un general enfermo del ejército de Siria Y su nombre era Namán Al rey era de alta estima Pues por medio de la Siria había salvado ya Jehová Namán paró sus caballos Su ejército en las puertas de la casa de Eliseo Esperó a que saliera pero cuál fue su sorpresa que le envió un mensajero Quizás él había pensado cuando salga a mi encuentro ante mí Ha de postrarse Más debe saber la gente que un hombre ante otro hombre jamás debe arrodillarse El mensajero le dice Te ve a la parte siete veces a orillas del río Jordán Si tan solo de decir es las palabras que él te ha dicho la letra te dejará Habana y Parpar son ríos de Damasco son mejores que las aguas de Israel Más se acercaron sus criados pero después de un momento lo lograron convencer Y cuando ya hubo sanado de su gente acompañado a Eliseo le trae presentes Más Eliseo le dice que el don que de Dios recibas ni se compra ni se vende Gracias por ver el video